El nombre de nuestro vino Mirto procede de una leyenda, de una historia que me contó un agricultor un día paseando en el mes de julio del año 99 en Villalba. Estábamos dando un recorrido por los viñedos, casi pensando en cuándo íbamos a cortar uvas, cuándo íbamos a empezar algunas de las labores previas a la vendimia, cuando me dijo, mira Rodolfo, año de Mirto, año de vinos, mirando a una de las plantas que había en el borde de la parcela. ¿Qué quiere decir eso? Y me explicó esta historia, me dijo que en esta zona, en la Rioja Alta, donde procede nuestro vino, cuando el Mirto, el Arrayán, que es una planta que aparece espontánea, el Mirtus Comunis, que aparece en el borde de las parcelas, presenta la hoja más brillante, coriácea y aromática, es un buen año de vinos. Y realmente, en el año 99, el Mirto tenía un aspecto estupendo y fue un gran año de vinos. Para la elaboración de nuestro vino Mirto, seleccionamos algunos de los mejores viñedos de esta denominación de origen. Concretamente, nos centramos en ocho municipios alrededor de Aro, que es el pleno corazón de la Rioja Alta, y seleccionamos los mejores viñedos de más de 80 años de municipios como Villalba, Ábalos, Briones, La Bastida, Cuscurrita, y los elaboramos por separado, cada uno de ellos, en un tino de madera. Completamos ese tino, realizamos la fermentación y seleccionamos ese vino, el que más nos gusta cada año, para llevárnoslo al envejecimiento en madera. Cogemos y decidimos el nivel de tostado de la barrica y el proveedor concreto de barrica en función de las características del vino. Años más intensos, damos tostados más profundos a las barricas, y años más ligeros, con más fruta, usamos tostados menos intensos. Y de esta manera conseguimos elaborar nuestro vino. Para la elaboración, es muy importante también la crianza. Este vino recién fermentado lo pasamos a barricas nuevas de roble, que hemos hecho esa selección, y hacemos la fermentación maloláctica directamente en ellas. Nunca trasegamos las barricas y hacemos un removido de las lías para conseguir la estructura y la textura que nos interesa para este vino. Esa es la diferencia en la elaboración de Mirto frente a otros vinos. Vamos a catar nuestro vino Mirto. El color es un color cereza picota, muy intenso, casi morado. Y en nariz nos encontramos un vino muy, muy afrutado, con esas notas de fruta roja muy, muy bien madura. Notas balsámicas, yo hablaría casi de incienso, notas muy, muy exóticas. Pero sobre todo el fondo de la fruta. Algunas notas de tofe, que quizá proceden de la barrica. Y en boca es un vino muy armado, pero también sedoso. Es una perfecta combinación entre estructura y dulzura en la boca. Nos recuerda lo mismo que hemos encontrado en la nariz, esa fruta, esa profundidad. Y yo creo que es un vino que lo podríamos tomar ahora y también guardarlo. Va a evolucionar perfectamente. Y si tuviésemos que hablar de maridaje, yo me atrevería a recomendarlo con una carne roja, poco hecha. Comida en general contundente, quizá también algunas comidas con especias. Y un maridaje que nosotros recomendamos siempre con Mirto es el chocolate. Un chocolate oscuro, al final de la comida, puede ser el maridaje perfecto de este vino. Un chocolate oscuro, al final de la comida, puede ser el maridaje perfecto de este vino. Gracias.